El apartamento Smart Event, situado en Portocolom, a 100 metros de una playa local, ofrece piscina privada, con terraza y alojamiento independiente con conexión wifi gratuita. Los apartamentos cuentan con zona de estar con sofá, televisión de pantalla plana vía satélite, zona de cocina totalmente equipada con tostadora y hervidor eléctrico, ventilador y baño privado con bañera. El Marivén Apartamentos dispone de vistas al mar. Hay un campo de golf local a 5 kilómetros. A 57 kilómetros queda el aeropuerto de Palma de Mallorca. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.